Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amado, amada? ¿Te has preguntado alguna vez por qué si existe algo en tu vida que no te permite moverte? Seguramente que sí, yo también lo he hecho. Libérate y despréndete de las barreras que te impiden conocerte a ti mismo y amarte. Muchas veces nos encontramos en las encrucijadas de nuestra vida, donde nos vemos en la necesidad real de tomar decisiones. Y es precisamente allí cuando nos preguntamos cuál será la correcta, ¿Cuál es la decisión correcta? Por lo general decidimos con fundamento y nuestras apreciaciones, en otras con razonamiento y también en otras con el corazón. En esta última parte, la gran mayoría de las veces suele ser así. Decidimos con el corazón. Te digo esto porque pienso que no logramos ser completamente felices debido al hecho que le damos un enfoque completamente cuadrado a nuestra forma de amarnos a nosotros mismos y a todo a nuestro alrededor, nuestros comportamientos emocionales van dirigidos a la complacencia de ciertos hechos que por lo general no tienen nada que ver con nuestro verdadero yo. Te puedo citar ciertos ejemplos que seguramente te golpearán el ego. Somos orgullosos, somos rígidos, pensamos que somos el centro del universo, que somos el centro del mundo. Lo que pensamos y creemos es lo correcto. Nuestra manera de interpretar es la que debe tomarse en cuenta y muchas otras cosas más, seguro que sí. Las decisiones debes tomarlas luego de haberte desprendido de tales conductas emocionalmente perjudiciales a ti mismo. Libérate del ego, libérate del orgullo, libérate de la ira, libérate de la rabia, de la falta de perdón. Solo así, insisto, solamente así podrás liberarte de todo eso y mucho más. Podrás tomar decisiones ajustadas a tu realidad y consecuentemente estimulará y fortalecerá tu propio crecimiento. Solamente desprendiéndote de las barreras que impiden quererte a ti mismo. El día que deseas iniciar la construcción de tu propio camino al triunfo, ya habiéndote hecho una reingeniería de ti mismo, ese mismo día comenzarás a sentirte bien. Estoy seguro que sí. Pero mejor te sentirás cuando inicie, sabiendo que la única persona que te autorizó a hacerlo fuiste tú mismo. Tú eres quien te da permiso. Eres tú quien debe iniciar. Eres tú quien puede hacerlo. Yo estoy seguro que sí. Eres tú quien se lo mereces. Solamente tú. Nadie más. Solamente tú. En cierto momento de mi vida, me sentí algo desmotivado. Bueno, realmente para ser honesto tenía muchísimos conflictos de orden matrimonial y estaba convencido que la responsable de la situación por la cual vivía era mi pareja. La hacía responsable de todo, la culpaba, la ignoraba, no la tomaba en cuenta y como era de esperarse, por supuesto, me deprimí. Esto, indudablemente, comenzó a ser mella en mis pensamientos y todo lo que era completamente verdadero, ahora lo veía bien contradictorio. Esto no me permitía tener claro mis perspectivas de la vida y tampoco me dejaba dar un paso adelante. Para solucionar todo eso, tuve que desprenderme de mi orgullo, tuve que desprenderme de mi ego y entender que nadie es responsable de mi estado de ánimo. Nadie absolutamente es culpable de nada con respecto a mí. Solo yo soy quien deseo estar como estar. Solo yo acepto la condición de estar como actualmente estoy. Despréndete, libérate de las barreras que te impiden conocerte a ti mismo. Te sugiero una lectura muy ligera que estoy seguro te va a ayudar a conocerte de tal manera que te hará reflexionar y tomar una decisión aceptada. Y esta es la obra intitulada El Caballero de la Armadura, oxidada por Robert Fischer. Es una historia bastante hermosa, la cual estoy seguro te va a ayudar a entender porque es necesario que el ego, que la ira, que la rabia, que la falta de perdón, que la arrogancia incluso, que los pensamientos impuestos por nosotros mismos hagan eco y hagan efectos negativos en nuestro propio ser. Entonces, amigo, repítelo conmigo. Me libero hoy del ego, me libero hoy de la rabia, me libero hoy de la depresión, me libero hoy de la falta de perdón. Me quiero, me amo a mí mismo. Y eso lo declaro en el nombre de Cristo. Chau, chau, te amo.